Pedazo de notaza que le han metido al Super Mario Odyssey. Famitsu, 39 de 40. Gente, 39 de 40. Estoy que flipo, estoy que flipo porque esta puntuación no lo había conseguido ni el último Mario que tuvimos. Super Mario 3D World, el Super Mario 3D World consigue esta puntuación. Básicamente le han puesto la misma puntuación que le pusieron a Super Mario 64. Al gran y genial Super Mario 64 le han puesto la misma puntuación al Mario Odyssey. Esto que nos indica que estamos ante un juegazo de proporciones bíblicas. En serio, en serio. Básicamente la misma puntuación que esta obra de arte. Que para mí es una obra de arte. Hay gente que dice que está sobrevalorado, para mí es una obra de arte. Pero, gente, Mario Odyssey, Jugazo de Año y Nintendo, lo que está claro es que Nintendo este año lo está haciendo muy bien. Después de varios años de silencio, por decirlo así, básicamente la era de Wii U sacaba buenos juegos. Lo que pasa es que no había juegos de esos que te pusieran las manos en la cabeza. Hasta este año que llegó esta otra obra de arte. Y para mí, con estas dos super grandes, super mega, super super producciones como Mario Odyssey y Breath of the Wild, para mí este año ha sido el año de Nintendo. O sea, lo digo así de claro. Y aparte, de regalo, de regalo nos ha dado un Metroid en condiciones para la portátil de Nintendo. El Metroid Samus Retrus, que también ha sido un juegazo. Pero básicamente con este, con este, que aquí se notan las horas de trabajo programando el esfuerzo que han invertido toda la gente de Nintendo. Y luego, lo que nos espera el viernes que viene con Super Mario Odyssey, o sea, puede ser ya, va a ser, va a ser el día de ponernos la gorra. Todos, ponernos todos la gorra, porque va a ser un juegazo, un juegazo. Lo vi en la Barcelona Game World, me quedé con las ganas de poderlo jugar, no lo pude jugar, porque había una cola que por lo menos había dos horas de cola. Era imposible, era imposible, era el juego que más expectativas había traído ahí. O sea, la gente ahí haciendo cola, era horrible. Aparte, Nintendo había puesto muchas máquinas con Super Mario Odyssey, supongo, para levantar más el IP. Y lo que está claro es que va a ser, va a ser el juego del año, lo tengo clarísimo. Va a ser el juego, el juegazo del año. Incluso ahora mismo por televisión, televisión, la televisión aquí de España, lo anuncian y lo ves, ves el anuncio, el mini trailer que ponen en televisión y te quedas un poco... Madre mía, madre mía. Gente, en serio, Mario Odyssey, 39 y 40, la misma puntuación que le pusieron a Super Mario 64. O sea, nos espera un juegazo, vamos, te lo digo en serio, quien se lo esté pensando, si sí, si no, si no sé, es que es un Mario Plataformas. No es un Mario Plataformas únicamente, es una aventura, es una aventura que te va a hacer pasar horas y horas y horas de diversión delante del televisor o delante de la pantalla, porque como también se puede jugar en modo portátil, delante de la pantalla de la Nintendo Switch. Vamos, flipante, es que vas a flipar, vas a flipar, vas a flipar. No te lo pienses, píllatelo, píllatelo porque... Te lo dice uno que es Nintendero, vamos, a matar, a matar, que me encanta mucho Nintendo. Me gustan todas, me gustan todas las plataformas, pero me gusta mucho Nintendo, me gusta mucho Nintendo. Y lo he dicho, gente, espero que el juego venda, que el juego venda, que porque lo tengo clarísimo, que es de esos pocos juegos que ves, ves trailers, ves algún vídeo, ves algún vídeo de su jugabilidad, ves la expectación que está captando y a más a más ves la puntuación que le han puesto ya a algunos sitios como Famitsu, ¿vale? O sea, ya con eso... A mí se me queda aún la puntuación, o sea, tengo aún la puntuación en la cabeza de la Famitsu, del Super Mario 64, le pusieron un 39 de 40 y ahora lo mismo se ha repetido con Mario Odyssey, con Mario Odyssey, y Super Mario 3D World, que también era un juego de Mario que, o sea, que pintaba, o sea, pintaba muy bien, no logró alcanzar, supongo también porque cambiaba un poquillo el tema de jugabilidad, el tema de perspectiva de cámara, pero este es un muy buen juego, muy buen juego, pero no logró alcanzar eso, eso lo que tienen otros juegos de Mario. Y bueno, os invito que comentéis aquí en la caja de los comentarios a ver qué pensáis, qué esperáis, también qué esperáis de este Mario Odyssey, tanto los que tenéis Switch como los que la vais a tener, como los que estáis pensando en un futuro adquirirla, qué os parece este Mario Odyssey, esta puntuación que le han dado un 39 de 40 en Famitsu, qué os parece, gente, yo creo que lo va a petar. Y bueno, como he dicho, pues os invito que lo comentéis aquí en la caja de los comentarios, que le deis un fuerte like a este vídeo si os ha gustado, y que los que no estéis suscritos al canal y os gusten estos vídeos, pues si os queréis suscribir, allí estáis invitados. Gente, nos vemos, que vaya todo bien, hasta luego, disfrutad de los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!